Póngame, por favor, hay gente que está empezando a tomar posiciones. Jaime Quintana, el hombre de la retroexcavadora. Presidente. Usted se lleva bien con Quintana, ¿no? Sí, lo conozco toda la vida. Está tocando difícil, ¿eh? Jaime Quintana, presidente del PPD, por proceso constitucional. Este texto está hecho en contra de las mujeres. Yo desafío a Jaime Quintana. ¿Tiene otro más o solo ese? No, sería bueno que es Jaime Quintana. A ver, alguien que se sumó al en contra. A ver, ¿tiene otro, no? Póngale, por favor. Ahí está, a ver, vamos con video. ¿Tiene video? ¿Qué tiene? ¿A dónde miro? Los comunistas basados votamos en contra. Me dicen que el día martes Eduardo Artés va a estar en Sin Filtro, defendiendo él en contra. Ahora, ya, ponme la placa anterior, la de Quintana, para preguntar acá, darme un paseíto por acá, aprovechando que tenemos tantas mujeres para hablar de este tema. Ramillete de mujeres tengo. A ver, aclaremos esto, Sailor Constituyente, ¿qué le parece esto, Alejandra? ¿Qué le parece esto, Marjorie? ¿Claude? Claudia. Sí, yo también creo que es un texto en contra de las mujeres. Al principio creí que yo estaba sobreideologizada hasta que vi a Evelyn Maté, que es del otro lado, decir que no la agradaba y que ella no iba a apostar por esta constitución. Y yo dije, parece que no estoy tan loca. Y después, en el desconcierto, bueno, pensando además que yo vengo del primer intento, yo dije, ay, de verdad, puede haber así como algo peor que nuestro experimento. Y sí, salió en el desconcierto los resultados con respecto a la aprobación del proceso en que llevamos, porque no está listo el proceso. Y yo ahí comparto lo que dice él. No está escrito todavía el texto. Exacto, y ahí ojalá que también puedan difundirlo el gobierno. El gobierno siempre tiene que estar a favor de la democracia y eso tiene que ver con entregarme el texto, por favor, porque yo no quiero comprarlo. Pero Caden, Caden, Data Influye, Criteria y Pulso Ciudadano, realizaron encuestas para saber y comparar cómo iban tanto la convención con el consejo. Y ha ido re mal al consejo. Y yo creo que tiene que ver también con esto que es una constitución. Ustedes de Quintana, que esta es una constitución que está contra las mujeres. O sea, está obviamente, está hecha en contra de las mujeres. Mira, Marjorie, mira, yo lo he preguntado todos los días en distintos paneles, Gonzalo. Sí, Marjorie, después voy para allá. Voy para allá. Es una pregunta simple, corta, muy corta. Cuando yo he escuchado al panel del frente todos los días decir que hay un retroceso en derechos civilizatorios respecto de la mujer. ¿Me pueden enumerar uno, uno que sea, o sí, algo, algo de lo respecto de la mujer en un texto que por lo demás todavía no está listo? Lo que protege la vida de quien está por nacer. Pero si eso está en la constitución actual. Eso está en la constitución de hoy día. Y eso es lo que no hemos aprendido de estos procesos y ensayos constitucionales. La palabra, ¿quién es la que cambia? Ahora, no cambia nada. Muchos dicen que no. Dale, dale, mamá. La norma, él dice lo mismo. Lo que te quiero decir es que Evelyn Matei, escuché muy bien la entrevista de ella, para que tampoco la ensalcemos. Ella está de acuerdo con el aborto en tres causales, no con el aborto libre. Precisamente el cambio, la enmienda que se le hace al proyecto de constitución, tiene que ver precisamente con cambiar la palabra. ¿A qué está por nacer? ¿A quién está por nacer? ¿Y cuál es la diferencia? Y ese tiene un corte, tiene un corte, ya mucho más ideológico de corte religioso, donde el quien se entrega personalidad al naciente. Claudia, tú y yo estamos de acuerdo que la constitución, el proyecto que se está haciendo de remitir el aborto, y en particular el aborto tres causales y cualquier otra regulación respecto del aborto, se está remitiendo a la ley tal como lo hace la constitución actual. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Mira, así es. Claudia, te hago una pregunta. Estamos hablando del proyecto de la Comisión de Expertos. Claudia, estoy haciendo... Lo que manda de la Comisión de Expertos es la enmienda. Es que voy a llevarte para allá, pero escúchame, escúchame, por favor. Pues esto es una pregunta. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, tú y yo, de que lo que hay hoy día en el proceso constituyente, que además se repuso como norma, además, digamos, el republicano renunció al tipo de norma que querían poner ellos, remite de igual forma como lo hace la constitución del 1980-2005, ratificada por el 62% de acuerdo al artículo 142 de la constitución, remite de la misma forma a la ley y, por lo tanto, no tiene ningún tipo de aplicación práctica distinta, ni afecta a la ley de tres causales? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque eso es una realidad. A la ley de tres causales no le afecta, pero sí al aborto libre, que es otra de las semanas. Pero bueno, pero es otro tema, no es materia constitucional, es materia de ley. Claudia, cuando yo repito, Claudia, Claudia, es que sabe nada más. Van hablando ustedes dos solos, pues. Pero que termina la Claudia. Van hablando ustedes dos solos. Cuando cambias la palabra que por quién, inhabilitas automáticamente el aborto libre. Y que es una lucha de las mujeres hoy día. Claudia, 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 cuando yo repito. Muchachos, a ver, mustéame un poquito, mustéame un poquito. Eugen, me dijiste que trajeramos mujeres, ¿cierto? Que habláramos de los derechos sexuales reproductivos y se han perdido derechos en la nueva constitución. Me encantaría, pero si vamos a estar así y no se entiende, o sea, por favor, tenemos que escucharnos. A ver. Queda un corte ideológico ¿Sabes lo que me ha pasado, Gonzalo? No, es que hago la misma pregunta Es que no me la ha respondido Es que no puede responder la pregunta No puede responder la pregunta, Claudia Yo te hago la pregunta Si constitucionalmente Ya pero que te estoy haciendo la pregunta que no contesta Pero pregunta nomás La pregunta es la siguiente Si esto constitucionalmente se remite igual a la ley Y por lo tanto en la ley Se va a discutir en el congreso ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la vas a declarar después anticonstitucional? ¿Pero por qué? Si tiene la misma redacción hoy día La del aborto libre te estoy hablando A ver Marjorie, Marjorie me vas a ver acá Bueno yo creo que Quienes queríamos una nueva constitución Era para que hubieran cambios No para que quedara una constitución igual Muy parecida incluso Que nos perjudica más que la actual La gente esto no lo escogió La gente la primera vez lo que dijo No queremos una constitución mixta Queremos una constitución hecha por las personas Comunes y corrientes ¿Y qué pasó? Llegaron a un acuerdo los políticos Y dijeron ya Vamos a hacer algo mixto Vamos a hacer algo mixto Marjorie Marjorie Usted está diciendo una constitución Que la escribieron todo por las personas Ya pasamos ese cuento Ya lo vimos Ya vimos a la tía Pecachú La dueña Ya vimos todo ese show Eso se rechazó Y ahora estamos en otro En este nuevo show Estamos en este otro Pero no hay show Pero estamos en este de nuevo Ya siga por favor O sea Cuando parte No hay show Pero deja que hable Él está muteada así que no Ya pero por eso Bueno yo creo Bueno El primer proceso constituyente Voy a decir que se juntaron firmas Las primeras firmas que se juntaron Fue para tener un aborto libre Esa fue la primera La primera Firmas que se juntaron A nivel de Dentro de todas las Dentro de todas las ¿Cómo se llama? Iniciativas populares Iniciativas populares de normas Entonces ya tenemos una norma Que ganó por amplia mayoría Por otro lado Lo que tiene que hacer hoy día La constitución Es ser lo más realista Lo que ocurre en nuestra sociedad Hoy día existen los abortos Los abortos han existido toda la vida No tenemos que Tenemos que quitarle el carácter moral Y empezar a verlo como un Salud pública Los abortos por ejemplo En los adolescentes Tienen menos riesgo de muerte Que llevar un embarazo a término Por otro lado Quienes Quienes están en riesgo Porque se están haciendo un aborto Están en riesgo de muerte Eso está cubierto Eso está cubierto por el aborto En tres causales No, no No estoy diciendo Alguien que fue violado No estoy diciendo Alguien que está No es correcto Hoy día Hoy día la gente aborta Hoy día las mujeres abortan Es una realidad No tiene nada que no Si, si tiene una Me gustaría A ver, me gustaría escuchar La constitución no está diciendo que no La constitución no está diciendo que no Nos está diciendo que si tú abortas Te vas a ir presa ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Quiero escuchar a Carla No, acá hay muchos No, no, no Gonzalo Gonzalo Carla Rubilar fue una de las personas que votó a favor Al aborto tres causales Muy a contrapelo de su sector A ver, doctora Rubilar El único voto Si, a ver, lo primero Yo creo que es importante decir De que Siempre al sector se le acusa A mí me parece injustamente De De no tener un compromiso con las mujeres Y se está tratando de hacer esta caricatura Una vez más de este proyecto constitucional Y a mí al menos Ese mote no me lo van a poder poner Yo voté a favor de la píldora del día después Como diputada de Renovación Nacional Voté a favor del aborto tres causales Fui el único voto a favor en la Cámara de Diputados He apoyado todas y cada una de las leyes En favor de las mujeres Y quiero que hablemos con la verdad Porque de eso se trata Hay que tratar de informar en este proceso Entonces lo primero hay que decir Que gracias a una votación Que es importante Donde consejeros como Gloria Hood Germán Becker El mundo de Luchanzi y otros Lo que quedó hoy día en el texto constitucional En efecto es exactamente lo que hoy día existe Y por lo tanto el aborto tres causales Está completamente garantizado Si el día de mañana Alguien quiere volver a poner Quien para evitar cualquier interpretación Y lo logramos me parece perfecto Pero hoy día Tres causales están asegurados Tres causales están completamente garantizados Se lo dice quien fue a pelear Al tribunal constitucional Para defender esta ley Y la votó a favor Así que ustedes me tienen que creer a mí Porque yo sí tengo un compromiso enorme Con este derecho de las mujeres ¿Y sobre el aborto libre qué opinas? A ver, yo creo que el aborto libre No tiene consenso en este país ¿Les guste o no a un sector Del sector religioso? No, no, no Ciudadanos Yo quiero hablar Está hablando la doctora Rubilar Muchachas por favor aguanten un poquito Queríamos tener un panel de mujeres Y me imagino que las mujeres nos vamos a respetar Y nos vamos a escuchar Pero yo que nos escuchemos y nos respetemos Entonces Quiero decirle que el aborto libre Consagrado como un derecho No tiene consenso ciudadano No religioso No de partido político Revisen todo y cada una de las encuestas No hay consenso ciudadano Así que Si quieren efectivamente instalarlo Van a tener que lograr un cambio cultural mayor En este país Quienes estén a favor del aborto libre Dicho eso Sigo avanzando Cuando aquí se llama a votar en contra Se llama entonces a dejar la constitución actual Para que hablemos las cosas como son Entonces Si comparamos lo que hoy día está en el proyecto constitucional El que estamos discutiendo Comparado con la constitución vigente En materia de participación política de las mujeres El texto actual es muchísimo mejor Que la constitución vigente Porque en la constitución vigente no hay nada Nada de proveerá efectivamente La equidad de la participación ciudadana de las mujeres En el principio de igualdad Solo te cambia la paridad de salida Pero quiero decirle No existe nada No existe nada Usted comparela con lo que va a pasar Si usted vota en contra Si usted es feminista Si usted quiere mayor participación en la política Hoy día lo que está en el proyecto Es muchísimo mejor que lo de la constitución vigente Quiero decirle Que si nos vamos al principio de igualdad Para la no discriminación de las mujeres En materia de salud Lo que estábamos discutiendo en materia de ISAPRE Que a usted le discriminaban por ser mujer En edad fértil, etcétera Todas esas cosas Bueno, no se va a poder Con el proyecto constitucional Que hoy día estamos debatiendo Eso no se va a poder Nunca va a estar protegida una mujer más Que con el plan universal Que no va a tener discriminación Y además le quiero decir Que con este proyecto Si usted no sabe Vamos a poder garantizar también el cuidado La conciliación de la vida laboral y familiar ¿Eso existe en la constitución actual? No, no existe Entonces, perdónenme Cuando hablan de retroceso en derechos de las mujeres Quiero que me expliquen cuál Que no sea el debate artificial Entre quién y qué Que Carlos Peña Que nadie me podrá decir Que es un abogado de derecha Sanjó constantemente De que está el aborto Que es tres causales completamente recaudado Entonces, hablemos con la verdad Díganme el artículo En el cual retroceden los derechos de las mujeres Comparado con el llamado A mantener la constitución vigente Que es lo que hacen las personas Que llaman a votar en contra Ya, vamos a decir algo A ver, él y Marco Antonio Y yo quiero decir algo Que acaba de pasar en este panel Y no lo podemos dejar pasar ¿Qué acaba de pasar? A ver, Cortina Claudia Una de las cosas que yo veo En el movimiento feminista Y que finalmente lo que hace Es desvirtuar Lo que realmente pensamos las mujeres Es haber increpado a Gabriel Diciéndole que él no puede opinar Respecto del aborto por ser hombre Eso, eso genera una gran Una gran Es lo peor Porque el feminismo El feminismo que ustedes representan Claudia, mira El feminismo que ustedes representan El feminismo que ustedes representan Finalmente han generado Una situación de abuso Por parte de muchas mujeres Que no son víctimas Dejando a las reales víctimas En la indefensión Yo defiendo a una cantidad de hombres Como gente de la tele Impresionantes Sí, y cuál es el problema Yo defiendo a varones Que finalmente han sido víctimas De violencia intrafamiliar De acusaciones falsas Tengo inclusive una causa Que la demandante Ha demandado reiterativamente A todas sus parejas ¿Saben cómo se llama eso? Un modus operandi Entonces acá A la gente que está en la casa No se deje engañar Con este movimiento feminista Que por lo demás No representa Todas las mujeres de Chile Porque a mí no me representan No me representan Las mujeres que van a bailar Sacándose la ropa Y mostrando los senos Eso no es feminismo Espérame Claudia Me recalcaron así que tengo que Sí, espérame Claudia Y para terminar No toda mujer es víctima por ser mujer Y no todo hombre es malo por ser hombre Acá tiene que haber un equilibrio Y la perspectiva de género Que se ha utilizado hasta el día de hoy Tiene un solo y muy mal camino Que ha sido representado por un grupo de mujeres Que finalmente no representa El valor que tiene la mujer La mujer no es igual que el hombre Somos diferentes Y el Estado tiene que garantizar La protección Para que nosotras como mujeres Podamos tener la oportunidad de participación Para que no se nos abuse claramente Pero el hombre Para que tengamos derecho a decidir Sí, pero el hombre Pero no pueden abusar de eso No pueden abusar de que no A ver, espérame Yo creo que tengo derecho a réplica Porque es muy fácil hablar Desde la posición de hombre Si se está a favor o no se está a favor del aborto Yo en lo particular No sé si Lamentablemente fui Y digo lamentablemente Me hago cargo Fui criada en un colegio católico Donde te meten la culpa Hasta por las orejas Y lamentablemente Pero el país existe Si ya Espérate Y lamentablemente Es muy caro Hoy día te generan Sobre todo la formación dogmática Esto de que el aborto Podría ser un ¿Cómo se llama? Un asesinato contra un ser humano Entonces yo Puede estar la ley de aborto ahí Y necesariamente Puede que no me lo haga Es un derecho Hoy día En la actualidad Hay mujeres Que se practican El aborto Y lo hacen en condiciones En que sus vidas Corren peligro Contando la situación Y la Estás enfrentando La discusión Solo en el aborto Yo estoy hablando Del feminismo Son cosas diferentes No Pasión de caricatura Ya Ya A ver Gabriela en parte Marco Antonio Núñez Por favor Yo quisiera decir Un par de cosas Porque creo que aquí La pasión aumenta Sin duda La igualdad ante la ley En una democracia Nos permite a todos Opinar exactamente igual Hombres Mujeres Minorías sexuales Aquí nadie tiene El monopolio De lo que dice Ni de lo que piensa Los hombres También podemos hablar De aborto Fíjate Porque también Si tenemos Pero no de manera Impositiva Dogmática Escúchame por favor Yo te escuché con atención Cuando hay corresponsabilidad Paterna Parental Uno tiene todo el derecho A hablar respecto al aborto Y uno también tiene derecho A legislar respecto al aborto Porque es una política pública Y por lo tanto A todos nos corresponde Y respecto de los temas De este enfoque de género Que se habla El enfoque de género Se ha prestado en los últimos años Para abusos profundos Y esto ha ocurrido En Chile En muchas ocasiones Y yo quiero poner Varios casos Que han pasado Piolita Colado Voy a poner el caso De Willy Sembler Que lo acusaron ¿Quién le devolvió La tranquilidad A Willy Sembler Después de haber sido acusado Durante un año Y la fiscalía No perseveró Es otro caso Voy a poner el caso Que tú ponías Respecto de lo que defiende La Eli Voy a poner el caso Sebastián Isaacir Que no tengo ningún problema En decirlo Amigo mío Yo lo he dicho Si alguien quiere ligarme A alguien Porque yo salgo Tengo acceso Es que hay una persona Que denuncia cuatro veces A una misma persona Pero no solamente a él Sino que a cuatro parejas anteriores Eso es un modo operandi Y entonces hay que tener cuidado Con los enfoques de género Que uno hace Porque los enfoques de género También se prestan para uso Y aquí hay gente Sobre No, no, no Aquí hay gente Sobre la cual se abusa Sobre la cual Hay investigaciones De más de dos años Y por lo tanto No, no, no Son casos ocasionales No se trata de casos ocasionales Aquí la Eli Se dedica Sumamente importante La Eli se dedica Y menos mal hay abogadas como ella Se dedica A la defensa De hombres en particular Y la cantidad de casos Que existen De abuso Respecto De la forma Muchas veces En los casos de visita De poder La relación directa y regular De los hijos De poder regularla Es acusando violencia Intrafamiliar Entonces Hay una instrucción Ya Mira Hay una instrucción Del servicio De hombres Es tan terrible La situación Que el servicio De la familia Pero déjame darte un ejemplo Déjame darte un ejemplo Yo también Es un ejemplo Muchachos que saben que Esto se pone fome Complicado Empiezan a gritar Empiezan a hablar Sí, sí Ya, pero Cierrame por Faheli Porque hoy día Hablado todo el día El problema es el feminismo Finalmente Y yo lo quiero Enfrentar Desde el siguiente ejemplo Ya Espérate Po Desde el siguiente ejemplo Un grupo de mujeres Que busca Que busca Utilizar La perspectiva de género Solo Hacia un lado Lo que hace Es dejar en la indefensión A otro grupo No voy a hablar De hombres y mujeres En este caso Cuando El servicio nacional De la mujer Y voy a ser Súper honesta y clara En la casa Van a entender Y muchos hombres Se van a sentir Identificados El servicio nacional De la mujer Por muchos años Y de manera secreta Y encubierta Recomienda A las mujeres Que llegan A su servicio A que llamen A carabineros Y que le digan A carabineros Que el marido Lo amenazó De muerte Entonces La amenazó De muerte Entonces ¿Qué hace la fuerza pública? Por el solo hecho De una amenaza De muerte Llama al fiscal De turno Se acredita Se acredita No estamos hablando Del aborto Estamos hablando De feminismo Y como hablamos De feminismo Y no del aborto Estamos hablando De que no hay Retrocesos civilizatorios Sino que La izquierda Ha aprovechado Muy malamente Argumentos Que finalmente No representan A un gran Porcentaje Porque aquí hay un error Súper grande Con respecto al feminismo De que se habla del feminismo Como que fuera un feminismo Chiquillas Cada enero De hace por lo menos Cinco años Desde el 2018 Nosotros nos llevamos Juntando Todos los feminismos Feministas radicales Humanistas Ecologistas Liberales Trabajadoras sexuales De las disidencias sexuales Todas ellas Para colocarnos de acuerdo En una pauta Que concluye En 21 puntos No es el feminismo Matar a los hombres Lo lamento Matarlos Claro Ahí también Y en paralelo También se reúnen Varones Que son antipatriarcales Donde disputen Su propia realidad Porque aquí A nadie nos hace cariño El patriarcado Y ahí Eli Lo lamento Yo estoy de acuerdo contigo Que hay mujeres Hay mujeres malas también Hay hombres malos Que son radicales Pero no hay hombres Sin feminismo No No hay personas Ya Ya Marco Antonio Hay personas Serio 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 Ya Múteame a serio Los feminismos Son diversos Si tú te quieres Y has tenido una mala experiencia Con un feminismo Lo siento Yo también Bueno todo Chile Ha tenido la mala experiencia Con ese feminismo Ya ok Marco Antonio Lurilla Marco Antonio Lurilla Mira yo Yo quiero felicitar a Eugenio Porque yo creo que No se equivocó Les chuntó Que hayan cinco mujeres acá Y que básicamente Hemos tenido que hacer Un esfuerzo Los hombres Para asistir a un debate Que es intenso Que no estamos acostumbrados Pero que básicamente Nos dediquemos a escuchar Porque si estamos hablando De política de mujer De igualdad De feminismo Primero nosotros Escuchemos Y hemos escuchado Yo solo quiero decir Además de felicitar a Eugenio Que se repitan estos paneles Y estos debates Ya Gonzalo menos Porque yo Y pasita Bien Eugenio Bien pasita Más o menos Gonzalo Más o menos Porque se resistió Pero eso En eso consiste el patriarcado Mira Yo quiero decir Solo dos cosas Muy concretas Yo creo que Se redujo En esta conversación El tema de igualdad de género Y de derechos sexuales Reproductivos Al tema del aborto Y como se está redactando En el proyecto constituyente Yo creo Desde mi posición Básicamente de médico Que debiese ser un tema El aborto Debiese ser un tema De ley En que Los legisladores La opinión pública Opinara Y nosotros pudiéramos Tener la flexibilidad Que tuvimos por ejemplo De ponernos en acuerdo Con Carla Rubilar Y aprobar después de décadas El aborto Por tres causales Concretas Que a mi me parece Un avance civilizatorio Pero quiero decir Un segundo Una segunda idea A mi me parece mal La opinión De Jaime Quintana Amén Muy bien Quiero decir responsablemente Que me parece mal ¿Por qué? Porque Los sectores De centro izquierda Debiésemos hacer Un esfuerzo superior Por impulsar Acuerdos Con el comité De expertos Y que este texto Sea aprobado En diciembre Esto que hizo Quintana De decir Esto es malo Es ponerse en un lugar Cómodo Con mucho tiempo En que no conocemos El texto Y empezar a criticarlo Desde el oficialismo Eso es un error Hay que agotar Los esfuerzos Hay que ojalá Tener un texto Que sea mayoritario Cerrar el proceso Constituyente Y mirar al futuro Mal Quintana Bien por lo que están Haciendo un esfuerzo De ponernos de acuerdo Particularmente los expertos Y un llamado A los republicanos Que son mayoría Arturo Esquella Lo conozco Lo conocimos Presidente del partido Republicano Profesor Silva Aquí hay varios profesores Profesor Silva Que tuvo la más alta mayoría Amigo de Renato Agarín Saludos Renato De ustedes De ustedes depende Ustedes tienen que tener La flexibilidad La inteligencia Y el patriotismo Si es que se dice En republicano Para que este texto Interprete a las grandes Mayorías Y también nos interprete A nosotros Si no La posición de Quintana Se va a hacer General Se va a imponer Ya la cosa se ve difícil Y no vamos a cerrar Después de tres años Y medio Un proceso constituyente Patriotismo Altura de miras Criterio Y representar A las grandes mayorías Es lo que yo quiero Tengo